Oh, parece que animaste demasiado a tu caracol. Toda esa presión por ganar fue mucho para ella. Sí, voy a jugar otra vez, o sea... Vale, juego otra vez, sí. Vale, pulsa Z repetidamente para animar a tu caracol, ¿listo? Tío, ¿qué no va? Me está timando cuando le doy a la Z, no corre. ¡No puede ser! Este fantasma será timador asqueroso, de verdad. No juego más con él a nada, a nada juego ya. Será timador, timador. Míralo, no puede ser. No puede ser real, tío. Estoy enfadada, o sea, ¿por qué? Cuando le intento animar... ¿Y ahora qué dice? A ver. Oh, hicieron su mejor esfuerzo, pero el caracol parece desanimado. Su mejor esfuerzo no fue suficiente. Oh, me cago en ti, fantasma. Me cago en ti mil veces. Todo para sacarme los dineros. No puede ser así. Estoy enfadada con él, esto que me ha hecho me ha dolido. Confiaba en él. Usar la caja, sí. Voy a llevarme mis cosas. ¿Y esto qué es? Venga, tengo basura genial a la venta. Tengo 68 solo. Uh, gafas, libreta rasgada. Invencible más tiempo. Vale, voy a comprar manzana de cangrejo. Voy a comprar dos. Y ya está. Y ya no te compro nada, señor, que eres muy caro. Por una manzana, 25 de oro. Pero ¿dónde vas? ¿Eh? Timador. Madre mía, cómo están aquí la gente. Era una tortuga, un caracol. ¿Qué era? Tengo miedo de seguir y ojalá haya un punto de guandado. De guandado. Un punto de guardado porque me da miedo seguir y morir, básicamente, ¿vale? ¡Oh, qué bonito! ¡Uh! ¡Qué guay! Si le doy, se encienden como el suelo. Y podemos seguir el camino. Vamos a darle. Ahí. Ahora le damos a este. Perfecto. ¡Ey! ¡No! Enemigo especial, Timmy. Vale, no. Vámonos a ir. Huir. Ahora no quiero pelear contigo. Quiero encontrar un sitio para guardar y un sitio guay. ¡Hala! ¿Cómo avanzo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ostras, qué lío! ¡Ostras, qué lío! Ya empezamos con las cosas estas que son un lío. Y que no las entiendo. A ver. Es que se puede avanzar, pero no sé cómo, porque aquí, cuando pongo esto, se va para el otro lado. Voy a volverlo a intentar, a ver si se puede ir. Y soy yo que estoy en la parra. ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Vale. Voy a dejar directamente esto puesto, porque creo que si dejo esto, fijaos que se quita una luz y se pone. Creo que le tenemos que subir y habrá otro sitio para ir. Vale, que se va por el otro lado. Ahí lo he pillado. Ahí lo he pillado, perfecto. Y ahora vamos por aquí y estamos en la siguiente. Que nos lleva a este camino. ¡Dios mío, eh! ¡Qué lío! A este... Es que me choco, eh, con todas las ramitas. Bueno, no sé qué son realmente. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué cosas son esas? ¿Qué cosas son esas? ¿Qué es eso? ¡Qué extraño es! ¿Por aquí? Vale. ¿Vamos a seguir el camino? ¡No! ¡No quiero pelear! ¡No! ¡Es el momento! Vale. ¡Adiós! ¡Se ha hecho oscuro! No, no me gusta que sea oscuro. Quiero ver qué es esto, pero no sé lo que es. No consigo saber qué es. Dios, y está esto demasiado oscuro. Vale, vamos a ir por este de arriba que no hemos ido. Seguro que es por aquí. ¿O no? ¿Por aquí? ¿Ahí estamos? Lo estoy encontrando, creo, el sitio. ¡No, por favor! ¡Dejadme en paz! No es el momento. ¿Vale? Perfecto. Hemos salido. ¿Habrá un punto de guardado por aquí? Ojalá. Ojalá, chicos. Ojalá. Está todo demasiado oscuro. Ay, no me gusta. Me da mal rollo esto, eh. Detrás de ti. ¡No! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra vez no! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz! Siete. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas, nuestro rey. El rey Asgore, Dremur, se convertirá en un dios. Con ese poder, Asgore por fin podrá destruir la barrera. Por fin recuperará la superficie de la humanidad. Y os devolverá el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar. ¿Entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de rendición, de redención. Entrega tu alma o la arrancaré de tu cuerpo. ¡Huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Undain! ¡Te ayudaré a luchar! Pero tú y tú eras mi amigo. Mi amigo que no tenía brazos y que siempre se caía. ¡Ey! ¡Lo has conseguido! ¡Undain está justo delante de ti! Tienes asientes en primera fila para su lucha. No te enteras de nada. ¡Espera! ¿Contra quién está luchando? Oye, no le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? No, tío, pobrecito. ¿Por qué la lías así? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, otro camino por aquí se ha iluminado. Por el cual vamos a ir. Punto de guardado, por favor, que tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ey! ¿Por qué no le ha hecho nada? Si se lo ha llevado, ¿por qué no le ha hecho nada? No lo entiendo. ¡Ey! Sé que se supone que no debo estar aquí, pero... Te quiero preguntar algo. Tío, nunca he tenido que preguntarle esto a nadie. ¡Ey! Eres humano, ¿verdad? Tío, lo sabía. Bueno, es decir, ahora lo sé. Undyne me ha dicho, em, aléjate de su humano. Así que, bueno, em, supongo que eso no se hace enemigos o algo así. Pero eso se me da de pena, jaja. ¡Ey! Di algo mezquino para que pueda odiarte, por favor. No. ¡Ey! ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy. ¡Ey! Odio tus entrañas. Tío, ve, vaya pardillo estoy hecho. Me voy a casa. Sí, vete a casa, anda. Anda que menuda estás liando, tío. Menuda estás liando. Anda, vete. ¡Ey! ¡Eh! ¡Espera, socorro! ¡He tropezado! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Undyne me ha salvado. ¿Eh? ¿Ha huido? ¡Ey! ¡Te equivocas! ¡Ha ido a conseguir ayuda! ¡Volverá en cualquier momento! Vale, me voy a casa. No, vámonos, 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 vámonos. Tengo miedo de morir. ¿Qué es esto? Siete. Siete almas humanas y el rey Asgore se convertirán en un dios seis. Esas son las que hemos reunido hasta ahora. ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma este mundo será transformado primero. Sin embargo, como costumbre hacia aquellos que llegan tan lejos, te contaré la trágica historia de nuestra gente. Todo empezó hace mucho. ¿Sabes qué? A tomar por saco. ¿Por qué te lo contaría? Si estás a punto de morir. ¡Nya! ¡No quiero pelear contigo ahora! ¡Tú! Estás en medio de los sueños y esperanzas de todo el mundo. Los libros de Alphys me hacían creer que erais compasivos, pero ¿tú? No eres más que un asesino despiadado. Merodeas por las cavernas atacando a los que se te cruzan. ¿Defensa propia? Por favor. No les mataste porque tuvieras que hacerlo. Les mataste porque para ti era fácil. Porque para ti era divertido. ¿Crees que tuvo gracia cuando lo descubrí? Un comediante adolescente que tenía al público equivocado. ¿Ha muerto? ¿Por los caprichos de un solo humano? No. Pero tu tiempo se ha acabado, villano. No hagas daño a nadie más. Un caballero de brillante armadura ha aparecido. Y todo el daño que has infringido a los demás, a los que han caído, cada sueño y esperanza que has vuelto polvo, te los devolverá con su lanza. ¡Niach! Te mostraré a los determinados que son los monstruos de verdad. Vamos, da un paso adelante y acabemos con esto. Ni de coña. Ni de coña. Guardamos, chicos. Y ya para el siguiente capítulo, batalla con Undyne en 2.0. El viento aúlla. Estás lleno de determinación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadselo a vuestros amigos y a vuestros enemigos para que sufran con mis vídeos. Y hasta la próxima. Chao, chao. Mua.